Una amplia representación de la vida política, económica y social de la región de Murcia ha querido rendir un último homenaje al primer presidente de nuestra comunidad. En la iglesia de San Juan de Dios de la capital murciana se ha oficiado el funeral por el alma de Andrés Hernández Ross. Entre las palabras que hoy recordaban al socialista destacaban las de reconocimiento por su labor en un tiempo complejo en nuestro país. Encarnaba los valores esos auténticos del socialismo, de la lucha por la solidaridad, por la igualdad, por la tolerancia y luego también creo que tenía una visión política que era mucho más amplia, mucho más larga, veía como con la luz larga y esos subcoetáneos, las personas que coincidieron con él, no siempre tenían esa capacidad de ver más allá. Fue artífice de nuestra autonomía, de la aprobación de la autonomía y por tanto una persona, un político muy destacado de la comunidad autónoma de Murcia y que por lo tanto hoy se le rinde un más que merecido homenaje. Han sido muchas las personas que se han acercado hasta el Templo Murciano para despedirse de Hernández Ross. Entre los asistentes una clara mayoría de compañeros de la familia socialista, pero también del resto de formaciones. Un día triste, un día de despedida, pero también un día de orgullo, de orgullo de quienes compartíamos ideas, principios, valores y que vemos como su ponderación, su innovación, todo lo que él representa en el partido y en la región es algo que hoy toca poner en valor y mañana toca no olvidar. Por razones generacionales, de verdad, no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pues en aquel momento me encontraba fuera de España. Sí que tengo las referencias a partir de los documentos de la labor que realizó, como digo, en esos momentos complicados y difíciles. Un escenario en el que se gestó nuestro Estatuto de Autonomía, entre los que estuvieron junto a Hernández Ross elaborando el documento Enrique Egea. Dos días antes de que se hiciera la aprobación del Estatuto de Autonomía, en el Congreso de los Diputados, pues hubo una reunión que se convocó en la antigua Diputación Provincial, que era donde él estaba, a la cual asistieron varios socialistas, aquí recordar que estaba Pepe Méndez, Pepe Plana, había más socialistas y había varios, estaba un hermano mío por parte de UCD, José María Llamas, Pado San Pastor, pero al final a la una y media de la mañana los dos que quedábamos eran Tres Hernández Ross y yo, terminando los últimos pactos del Estatuto de Autonomía, que se presentaba en el Congreso de los Diputados y que esperaba que fuera aprobado. Ejemplo del esfuerzo y entrega de un político conciliador al que hoy la región de Murcia ha despedido con todos los honores. Gracias. 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 Gracias.